De la sierra morena yo vengo, de la sierra buscando un amor, y es morena la chata preciosa. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, por favor no me cuelgues, ya se me apareció este cabrón. En todos los barrios siempre hay una leyenda, hay algo siempre de qué contar. Juan Borrallo lo conocían como el charro negro. Esa persona, de hecho, yo creo, se condenó y anda penando. Es Mexicalquingo, Analco y Mezquitán, los primeros barrios de Guadalajara. El barrio de Mezquitán pertenecía desde Circunvalación hasta el Pantío. Juan Borrallo fue una persona que gobernaba esa zona, una zona de tránsito entre Guadalajara y Zapopan. Y Diario andaba vestido así de negro y con sus pistolas. Solamente yo había escuchado que era un general, que a la gente de por aquí que les pedía peaje para la hora de entrar y que les quitaba sus pertenencias. Bueno, se dice que cuando Juan Borrallo sorprendía a alguien robando o haciendo una cosa ilícita, él mismo se encargaba de matarlos. Pues mi abuela nos platicaba que ese general los horcaba o los fusilaba. Comenta la comunidad que se caracterizaba por ser muy sanguinario, por violar o robar a las mujeres jóvenes que venían y la mercancía que traían con ellos. Que se veía a gente que tenía algo que le gustaba o que le veía que pasaban con dinero o con algo, él se quedaba con todas las cosas de ellos y los mataba. Todas las les preguntaba, ¿tras un peso para la bala? Los traía, los agarraba, los mataba de un balazo. Pero si no traían el peso para la bala, los metía en un costal donde los colgaba de un árbol y los mecía. Y a la pasada con un verduguillo se encargaba de matarlos hasta de sangrarlos. Yo fui maestra del centro escolar a Uri Ortega. Aquí nací en medio enfrente de la escuela de Borrallo. Desafortunadamente esa casa se fue con la abierta de Avila Camacho. La gente le decía a la escuela, escuela de Borrallo, porque antiguamente antes de ser escuela era el jardín de Borrallo. Estaba ahí una pila al entrar, una pila de estrella donde todo mundo se abastecía de agua. Había un jardín que se lo llevaron con la de federalismo. Él decía que tenía que dejar una bolsa de monedas ahí en el jardín y no tenía que desaparecer, porque si desaparecía iba a encontrar al culpable y lo iba a colgar. Que cuando salía mi padre a tomar el tren amanecían los cuerpos colgados. Por cuestiones de estadística la dividieron. Esta escuela se llama María C. Reyes y Reyes y la escuela de atrás se quedó con el nombre de Aurelio Ortega. Esta escuela es de tiempo completo. Hace dos años fuimos elegidos para el informe del presidente Peña Nieto. Pero de que esta escuela es famosa porque asustaban, sí. Pasaban cosas raras, pues de repente que arrastraban cadenas, oían muchos ruidos. Yo metí un proyecto para que la escuela se renovara. Y varias personas ya que conocen el plantel, abuelitas de los niños nos habían dicho, a ver maestras y ahora que empiecen a remover todo no pasan cosas. Y antes de que comenzaran, uno de los maestros que le han pasado varios sucesos aquí en la escuela, a la hora del recreo se terminó y agarró una niña de primero que ya se iba a ir de la escuela y le dijo a la niña que si le tomaba una fotografía con él. La maestra me tomó las fotos, me tomó varias. En ese momento pues no nos percatamos de nada, hasta que yo llego yo a la casa y empiezo a ver las fotos y me doy cuenta que en una foto aparece un perro negro. Cuando empezaron a hacer aquí los arreglos, había un encargado de los albañiles y cuando estaban haciendo los arreglos tumbaron un pedazo del muro y por ahí nos comunicábamos y ellos se pasaban. Y ese día dice que eran las 3 de la mañana y dice que cuando él iba saliendo que empezó a sentir que alguien venía. Pero dice, yo no quise prestarle atención y volteé y sentía que alguien venía. Dice, me subí a mi camioneta, la prendí. Dice, mire maestra, venía una persona de negro caminando y cada vez se acercaba más a mi camioneta. Dice, ni cerré el portón. Yo me salí rápido y si lo vi parado en medio estacionamiento, una persona alta y de negro. Una vez yo estaba dando gracias, estaba yo sentado y yo de repente sentí que me oprimieron así de los hombros. Entonces yo pues quise voltear y no pude. Estaba yo pegado a la pared y estaban dos niñas adelante conmigo. Al momento que ellas gritan, yo nomás veo que una sombra negra se pierde, pero dentro de la misma pared. Y yo le pregunto a las niñas, ¿qué vieron? Ellas dicen que vieron una silueta negra. Dicen que muy grande, pero era un señor. Tenemos la costumbre de ir a perseguir a la maestra para que se va. Y yo salí y se cae una silla y atrás, así pegada en la pura pared, había un señor así recargado, así como yo estoy, en la pared, con un sombrero tapándole la cara. Todo estaba negro, se veía como una sombra. Era como tipo de los que usaban cuando los mariachis. ¿No lo quedamos viendo? Sí, no lo quedamos viendo. Y dije, mira. Y en un segundo que parpadíamos ya no estaba. Dije, mira Andrea, ¿quién será? Empezamos a rociar, desde que empezaron las manifestaciones más fuertes, empezamos a rociar agua bendita. De hecho, pasábamos a los grupos y les decíamos que, como no está permitido porque es una escuela laica, entonces pasábamos y les decíamos que nos habían traído unos aromatizantes, que a ver cómo olían. Entonces yo les íbamos diciendo, a ver cómo huelen, y uno iba arrasando. Pedimos el apoyo para ver si un sacerdote pudiera venir a bendecir la escuela. Claro que lo íbamos a hacer fuera de horas de clase y casualmente los tres sacerdotes que iban a venir, por una o por otra razón, nunca llegaron. Estudié también en la escuela que llevaba el nombre de Juan Borrallo y escuché igual las mismas leyendas que se cuentan en el barrio, que colgaba a muchas personas, tanto ahí en la actual escuela como en la antigua hacienda donde nosotros vivíamos. Este señor de Juan Borrallo, que tenía su casa precisamente, hay por la de Ávila Camacho. Viví 40 años en una finca ubicada en Ávila Camacho y Mariano Bárcena. Una casona que se decía formaba parte de las propiedades de un hombre llamado Juan Borrallo. Yo me fui a vivir ahí porque la casa esa, la hacienda, era una herencia de mis suegros, mi esposo. Esa finca la adquirieron mis abuelos casi en el año de 1900. Pero yo nunca me imaginé que asustara tanto ahí. De hecho, yo no me hubiera ido a vivir ahí porque yo soy miedosa. Siempre escuché de que había fenómenos sobrenaturales en esa casa. Esta finca era una finca muy antigua. Unos árboles gigantescos que para hacer guayabos tenía muchísimos metros de alto. Y creo decían que ya habían colgado varias personas. La gente del barrio temía pasar por la finca de con nosotros en las noches. Se va mi esposo por un tiempo a Europa y me quedé yo sola con mis dos hijos, que entonces eran Teo y Javier. En la mañana salgo temprano como de costumbre al mandado y lo primero que me dicen los vecinos, que daba su barda junto con la de nosotros, felicidades, ya llegó su marido de Europa. Le digo, no, 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 no ha venido. No, sí, dice. Anoche andaba paseando su caballo vestido de charro. Andaba de negro. Cuando tenía cuatro años de edad, mi padre quiso hacer una alberca en el centro del patio. Estaba yo jugando con la arena mientras ellos estaban escarbando, los adultos. Y pude darme cuenta que mi padre estaba tomando unos huesos con unos cráneos. De hecho, en esa excavación sacó una pistola antigua. La conservo todavía, está completamente podrida. Marca la fecha de 1871 el arma. En una ocasión, siendo yo un joven estudiante de preparatoria, abrí un cancel, un cancel muy antiguo, pesado. Y en ese momento me encuentro una persona adentro de la casona. Era una especie de charro. Como ya ese lugar era un negocio, que ocasionalmente era un salón de eventos, a veces restaurante, yo en ese momento como que no procesé de qué hacía una persona a las 10 de la noche ahí adentro. Simplemente le dije, dígame a sus órdenes. Él me quedaba de lado. Y al momento en que escuchó mi voz, me volteó a ver. Y sus ojos eran una especie de torbellino. Una mirada que no pude yo hacer otra cosa que esquivarla, bajar la mirada. En ese momento decidí otra vez verlo. Inmediatamente lo que vi fue una transmutación en un perro negro que se fue lentamente caminando hacia donde estaba un muro de adobe, donde finalmente se desvaneció. Ellos seguían viviendo ahí y yo me cambié por lo mismo que tenía tanto miedo. Mi esposo me rentó otra casa y Miguel, como le quedaba cerca de la facultad y de sus estudios, él dormía ahí. Al llegar en una noche a la finca, estaciono la motocicleta y dejo mis cosas en mi recámara, mis libros, mi mochila. Y le hablo por teléfono a mi madre para avisarle que ya había llegado a la casa, que estaba bien, que ya me iba a dormir. Y cuando Néstor estaba con ella hablando por teléfono, del teléfono fijo que estaba en los pasillos de la hacienda, veo que sale una sombra que sale de uno de los pasillos con un traje de charro antiguo, vestido de negro. Y entonces me asusto bastante porque yo sabía lo que era, sabía que no era una persona. Y entonces le digo a mi mamá, mamá, por favor no me cuelgues, ya se me apareció este cabrón. No me cuelgues el teléfono, le dice, es que estoy viendo un charro negro. Agarro la mochila y tengo que cruzar por el lugar donde estaba parada esa persona que no se movía. Y en el momento en el que paso por un lado, me sigue con la mirada, voltea el rostro hacia donde yo iba a la salida. Sigo caminando, abro el portón, saco mi motocicleta, cierro la finca y me retiro. En la noche, los mozos que vivían ahí veían pasar el trote de un caballo, un hombre en caballo de negro. Juan Borrallo lo conocían como el charro negro porque se aparecía. Decían pues que se aparecía. Hace unos seis años o siete, fui a este panteón de Belén y pues me gusta ir a ver las urnas antiguas, recorrer. Y vi a la rotonda y me metí a ver y todo y ahí está la tumba de Borrallo. El personaje de Juan Borrallo tal vez con el nombre propio, te soy honesto, no lo había escuchado, pero sin embargo sí hemos visto inclusive hasta en el cine mexicano que se habla del famoso charro negro. Mira, está aquí la rotonda de los hombres ilustres, ¿verdad? Digo, es la primera que conocimos nosotros, ¿verdad? La de centro, la segunda. Pero yo sé que aquí estuvo muchos grandes hombres ilustres y de la parte de abajo me tocó conocer la de Borrallo. Aquí en el panteón de Belén tenemos la antigua o la original rotonda de jaliscienses ilustres. Tenemos varios personajes muy destacados, algunos que ya fueron exhumados, pero al menos en 16 años que tengo aquí no recuerdo haber visto alguna tumba con el apellido Borrallo. Anteriormente en este recinto solamente eran sepultados sacerdotes, canónigos, monjas o personajes de la alta jerarquía católica. Posteriormente es este lugar que se elige para sepultar a los grandes próceres. Entonces ahí nace la primera pregunta, si Juan Borrallo no fue miembro de esta parte selecta de personajes jaliscienses, yo en lo personal dudo que esté sepultado aquí. Papá, vamos a ver la tumba. Mira, me acuerdo que está entrando a este lado, a ver si tú vas. Vamos a ver. Esa está vacía, hasta aquí. Aquí estaba, aquí estaba el señor Borrallo, en este lado. Y el mero mero de la escuela está allá, Aurelio Ortega. Es muy probable que haya esa confusión en cuanto a la tumba de Borrallo, en cuanto a la tumba del educador Aurelio Ortega. Se encuentra sepultado en estos momentos, en este recinto. ¿Sí pudiera ser un factor de confusión? Ya no sé si dudar, no sé si creer. Lo simple y sencillamente lo conozco, lo comparto y sé que es algo increíble, por lo que no pediría que lo creyeran, simplemente que lo hagan como yo, que lo duden. Según las investigaciones que hemos dado y que hemos llevado a cabo, nos arroja que la inhumación de Juan Borrallo se encuentra donde se encontraba su casa anteriormente. Una persona que entregó su alma al diablo y el diablo le ayudó en ciertos negocios, en ciertas cosas, y por eso ese hombre llegó a ser famoso y rico, pero a costa de la sangre de los demás. Esa persona, de hecho, yo creo, se condenó y anda penando. Borrallo no es leyenda, es verídico. Yo creo que sería como un delincuente. Este señor, no sé si era el justiciero de aquí, de Mesquitán. Hablar de El Charro Negro, un personaje que muchos creen desalmado, generalmente los más pobres creen que es un Robin Hood mexicano, ¿no? No hay mejores destructores en el mundo más que el tiempo. Nomás la mente no la puede destruir, ¿verdad? Esa nomás Dios la destruye. ¿Por qué no quiere que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidás? No hay mejores destructores en el mundo más que las